La astrobiología es una nueva rama de la biología y de la física y de la astronomía, una combinación de disciplinas, ya no es multidisciplina, ya no son muchas disciplinas, ya no es comunicación entre disciplinas y interdisciplina, sino que es una integración, una traslape de disciplinas. Estaremos hablando de transdisciplina. Eso es el mundo que estamos enfrentando ya en el siglo XXI, el mundo de la transdisciplina. Y una transdisciplina de las más ricas es la biología en su enfoque desde lo más pequeño hasta lo largo. Y ese estudio de lo más pequeño a lo más grande es precisamente el interés de la biología, de la física, el campo de interés de la física. Nada antes, la física, de hecho no se llamaba física, era una forma de conocimiento, de interés por conocimiento, del interés por conocer. Y ese interés por conocer, incluso los griegos le llamaban filosofía. Aristarco, Ptolomeo, todos ellos eran, Aristóteles, eran filósofos. Hoy en día les llamamos matemáticos. Los filósofos ya son otros. Y vimos que esto empieza a cambiar en el Renacimiento. Con gente como Leonardo. Leonardo, algunos me dicen Da Vinci, pero Da Vinci es donde vivía, de donde era. Es Leonardo de Vinci, un pueblo en la Toscana italiana. Entonces, si alguien dice Da Vinci, sí, de allá. Pero, ¿quién de allá? Hay mucha gente de allá. Hay que decir Leonardo. Si uno piensa en Leonardo, Rafael, Donatello, Miguel Ángel, puedo estar pensando en las Tortugas Ninja o puedo estar pensando en artistas del Renacimiento. A Leonardo se le conoce principalmente como artista. ¿Cuál es su obra artística? ¿Cuáles son sus obras artísticas más conocidas? La Monalisa Orioconda. ¿La cuarta? Donde hay trece personas sentadas, unos así, otros así. Y la última cena. Ya hay muchas prestaciones de ella. Pero no solamente era un pintor. Era un filósofo. Porque era pintor, arquitecto, escultor, matemático. Hoy le llamaríamos físico. Yo creo que también arreglaría bicicletas. Si las hubiera habido. Si no es que las inventó. Pero no solamente... Ah, fue ingeniero militar. Ingeniero militar. No militar, ingeniero. Quizá por eso era más inteligente. Pero no solamente estuvo interesado en cosas inanimadas. Estuvo interesado en el viento. Esto es una traducción al inglés de los apuntes de Leonardo. Aquí, desafortunadamente no están los dibujos. Estos están en otros volúmenes. No sería yo como una cosa así. Estudió el viento. Estudió el viento. Había sido un físico hidrodinámico. Pero junto con el viento estudió el movimiento de cosas que se ven en el viento. ¿Cuáles son? Las aves. Y hay aquí un pequeño capítulo sobre el movimiento de las aves. Así como nuestros antepasados en Las Fox, en Francia, estudiaron y representaron el movimiento de los animales, Leonardo también lo hizo. Hizo descripciones bastante detalladas de la forma, de la anatomía de las aves y de cómo se desplazan en el aire. Entonces, él habría sido un físico biológico o un biofísico. Solo que entonces no se la llamaban así. Es más, ni siquiera le llamaban filósofo, pero era simplemente un artista. Era un escritor de monería. Yo así era pintor, arquitecto, escultor, etcétera, etcétera. Escribió muchísimo, leyó muchísimo y sabía muchísimo. Pero quizá también porque el conocimiento en aquella época no era tanto. Desafortunadamente, a partir del nacimiento, el conocimiento humano ha crecido en forma exponencial. Y hoy en día es muy difícil que podamos tener en la cabeza humana todo el conocimiento que se maneja hoy en día. De hecho, conforme fue creciendo la cantidad de conocimiento, tuvo que irse especializando a la gente en cada vez menos. De nacimiento, uno de los fundadores de la ciencia moderna, de la física moderna, es, bueno, vimos la revolución fundamental del conocimiento que lleva a transformar la visión del mundo. Lo hace Copérnico. Y en este pequeño volumen, que es un volumen que publicó previo a su tratado de Revolucionibus, este lo publicó, de hecho, como notita, hace antes de 1514, muestra ya los diagramas del modelo heliocéntrico y las explicaciones, las justificaciones que llevan a explicar el por qué se ve como que Venus se regresa y luego sigue el camino de todas las estrellas. Vimos que Saturno avanzaba. Adelante. Saturno avanzaba, pero también llega un momento en el que luego se regresa. Y Júpiter hace lo mismo. Esto lo podemos ver incluso hoy en día. Ustedes, en las noches claras en la Ciudad de México, todavía hay algunas, en invierno, afortunadamente, es cuando está un poco más claro el cielo, está un poco menos sucio, un poco menos nublado. Podemos ver una estrella muy brillante, ya un tanto como a esta inclinación, después de que el Sol se pone, como que vemos que el Sol se pone, se pone el Sol, se pone en un lado, ponen las gallinas. Después de que vemos que el Sol desaparece en nuestra vista por el occidente, o el oriente, hacia una inclinación de este ángulo, se ve una estrella muy brillante hacia el oriente, hacia el este. Y junto a ella se alcanza a ver a la derecha otra estrella un poco menos brillante, la estrella más brillante es Júpiter. La menos brillante es Antares, en Tauro. Vimos hace rato un dibujito de Tauro o de Tauro. Las estrellas de las constelaciones las imaginan así fijas, en aquellos tiempos, porque van todas juntas aparentemente. Hoy en día sabemos que están separadas, y no solamente en un plano, sino que están en tres dimensiones, por ejemplo, las más cercanas a la galaxia. Y respecto a ese montón de estrellas, esas cinco estrellas antiguas errantes, las estrellas de las tares planetas o planetas actuales, siguen casi el mismo camino, pero respecto a las demás, es como vemos que cambia su trayectoria. Entonces, contra ese fondo podemos comparar cómo se mueven esas cinco estrellas que podemos ver a simple vista, sin ayuda del telescopio. Los demás planetas, los otros cuatro planetas, o tres planetas del Sistema Solar, siguientes se descubrieron con telescopio. Después Saturno, Urano, luego Neptuno, luego Plutón, para que finalmente hace más o menos 10 años habían dicho que Plutón siempre es nuestro planeta. Es un planeta enano, el planeta hoy. Hubo gente que protestó muchísimo, que no era posible. En inglés, en español decimos Plutón, en inglés es Plutón. Ya saben quiénes protestaron. Y todos los admiradores de mi clima occidente. Es más, hubo manifestaciones en Nueva York. de niños que pensaban que por qué habían quitado a Plutón del Sistema Solar, como planeta. No, 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 es una nueva categoría de perros, digo de cuerpos de Sistema Solar. Ha dado lugar a toda una familia de objetos estelares. Entonces, respecto a esas estrellas, las constelaciones, vemos que las otras cambian de posición. es así como podemos verlas. Esos cambios de posición nos explica ya con modelos más precisos, con prácticos, pero son realmente modelos matemáticos y mucha gente, como hoy en día, no entendía las matemáticas. Y fue hasta que Galileo armó su telescopio gracias a que Galileo era matemático, pero también era un filósofo natural. O sea, natural es el filósofo, para él. Pero era filósofo natural porque les gustaba tratar de entender a la naturaleza y explicarla con modelos matemáticos. ¿Cómo lo llamamos ahora? Física. La física es la antigua filosofía natural matemática. ¿Qué sirve para entender cómo es la naturaleza? ¿Cómo es el mundo? ¿Cómo es la naturaleza de las cosas que se mueven solas o que son poco diferentes a las rocas? A eso a lo que le llamamos vivo. Entonces, la física o la filosofía natural matemática nos ayuda para entender mejor a los fenómenos biológicos, a la vida. ¿En qué se diferencia de lo no vivo? Eso será la materia de estudio en estos tres meses. Bueno, entre las cosas que les servía a saber matemáticas y física de Galileo es que podía saber cómo se comportaba la luz. Por ejemplo, la luz a pasar a través de un material muy curioso que descubrieron los fenicios hace mucho tiempo, el vidrio, y que dándole forma al vidrio se podían hacer lo que luego se llamaron lentes. Y ahora lo usamos en anteojos, por ejemplo, en telescopios, en microscopios, etcétera, etcétera. Y aquí en este libro viene descrito cómo calculaba él la fuerza o potencia de su telescopio. ¿Qué significa saber de su telescopio? Ver lejos. Eso es tele y escóptico. ¿Bien? Ver hacia o lejos. Y le permitió ver que la luna no era una esfera perfecta, como proponía Aristóteles, a quien le creían mucho, no sé por qué, si no lo había sido él, los cristianos, el Papa. La iglesia cristiana luego se separa en muchos grupos, católicos, evangelistas, luteranos, etcétera, etcétera. Todos son cristianos, todos dicen que creen en Cristo. Además de creen en Cristo, creen en Aristóteles, entonces eran aristotélicos, además de aristotelianos, además de cristianos, decían que los cielos eran perfectos, que el sol, la luna y las estrellas giraban alrededor de la Tierra, el sol era un disco perfecto, la luna era un disco perfecto, pero tenía ahí por ahí una cara, pero garrilló a la punta del telescopio, al verla con el telescopio encontró montañas, valles, y lo que parecían ser océanos o mares. ¿Bien? En este libro está es una traducción de su obra Siderio de Nuncios, o en español La Gaceta Sideral, donde describe precisamente eso, y con eso empieza a dar evidencias, cosas que se pueden ver, que confirman lo que afirmaba los modelos matemáticos de Coperno. De hecho, Galileo se considera él un copernicano, y por apoyar estas ideas, lo acusaron, lo enjuiciaron, y lo condenaron a prisión perpetua en arresto domiciliario. En su caso. ¿Bien? No había fianza, no había IOSI-132, no había IOSI-132, ¿cuál? Pero esos modelos matemáticos que escriben la naturaleza permitieron, entre otras cosas, a Galileo describir cómo funciona el mundo inicialmente inánimal, cómo funciona un objeto que cae, por ejemplo, decía Aristóteles que todos los objetos pesados caían más rápido que los objetos ligeros. ¿Esta es una pelota de béisbol? ¿Alguien dice que es para béisbol? ¿No? ¿Nadie? ¿No? Dicen que eso no hay los deportes. Pero como estamos en contra de las monarquías, somos republicanos, olvidemos esto, es una pelota de tenis, además, que apoya la lucha contra el cáncer de mamá. Por eso es rosa, no amarilla. Cuando usted compra una pelota de estas, un porcentaje de la contra se va a patrocinar la investigación contra el cáncer. a ver, un voluntario que quiera atrapar esta pelota. ¿Nadie? Por favor. A ver. Siéntela. Ahora la de tenis. ¿Cómo la sientes? Más ligera la de tenis que la de béisbol. A ver. Una. Dos. Decía Aristóteles que los objetos pesados caen más rápido que los objetos ligueros. Bien. ¿Tendría razón Aristóteles? Hay una forma de averiguarlo, decía Galileo. Hagamos el experimento. La suelto de la misma altura. la llevan iguales. Es más, solté un poquito antes la que hiciera. Repitamos el experimento. Porque una no es ninguna. Dos es la mitad de una. Tres ya sería una. Pero como una no es ninguna, bueno, dice la estadística que M tiene que ser más grande para que sea probable el resultado. Estadísticamente valido. ¿Quién tenía razón? ¿Aristóteles o Galileo? Galileo. ¿Por qué alguien facilita los dos sopas de papel? Igualitas. ¿Por qué decía Aristóteles que los objetos pesados caían más rápido que los objetos? Quizá porque no se dio cuenta que había son dos hojas iguales, ¿no? una la voy a soltar así. ¿Cuál cayó primero? ¿Por qué? Hay algo que impide que caiga. El aire. Entonces, depende de la forma y no de la masa. Puedo ratificar el experimento. Lo voy a soltar vertical, pero ahora la otra hoja está hecha bolita. Es como después de tomar el curso de física biológica. Están hechos bolas. No entiendo nada. ¿Cuál cayó primero? ¿Cambió su masa? No. Entonces, depende de algo más que lo está deteniendo. En este caso, el aire. En 1971, Dave Scott comandante de la misión Apolo XV descendió en la luna. Y ya para terminar los trabajos de investigación biológica lunar que hicieron, hizo un experimento en el que la nave con la catarriz aún, en el modo lunar, se llamaba Alcón. Y él era un oficial de la Fuerza Aérea, o sea, Alcón, llevaba una pluma de Alcón, y también llevaba el martillo geológico que usaron para tomar las rocas, lunares, que luego trajeron para investigar la química de la luna. Dejó caer la pluma de Alcón y el martillo al mismo tiempo y cayeron iguales al suelo. ¿Por qué? Porque como no no había en la luna no había que detuviera en su caída a la pluma. Creo que a Galileo le hubiera encantado ver eso cuando lo transmitió por la televisión. A ustedes también les habría encantado pero afortunadamente ya cuentan con internet y pueden ver en YouTube en el sitio de YouTube de la NASA o en la página de la NASA el video de David Scott soltando búsquenlo por el experimento de la pluma el martillo y la pluma la pluma y el martillo The Feather and the Hammer y se ve fabuloso incluso en algún sitio de la NASA del sitio web de la NASA está el video en formato MP4 o QuickTime entonces si lo abren con QuickTime lo pueden correr a manita y pueden verlo cuadro a cuadro y pueden ver en cada cuadro cómo caen juntos los dos objetos y pueden incluso averiguar cuánto medía David Scott cuánto pesaba el martillo cuánto pesaba la pluma y empezar a hacer números empezar a medir y cuando empezamos a medir empezamos a hacer física con la pluma la pluma la pluma la pluma la pluma Gracias.